Querido Suso, muy buenos días, feliz cumpleaños, qué pena que al final durante tu estancia en la Coruña no pudimos vernos, probablemente tuviste algunos compromisos y bueno pues como tú eres una persona que te escapas a tu tierra en cuanto puedes, pues la próxima vez espero que sí que nos podamos ver. Te deseo evidentemente lo mejor del mundo como viejísimo amigo que eres, viejísimo en el buen sentido de la palabra y te mando desde aquí, desde la Coruña un abrazo muy grande, muy grande deseando que pases este cumpleaños muy bien acompañado y que vengan muchos cumpleaños más, con muy buena salud, disfrutando de todos ellos y entonces quiero cantarte una canción napolitana que se llama Opaese do Sole, que es muy bonita y de alguna manera también tiene que ver de el lugar en donde vives, supongo que será un país cálido, maravilloso, para ti. Opaese do Sole, que es muy bonita y de alguna manera también tiene que ver todo lo que sea el fin de la canción. ¡Esto es mi bonita y de alguna manera también tiene que ver con Dios que nos está aquí, pero claro, es muy bonita y de alguna manera también tiene que ver de la canción, pero es muy, es muy bueno, y de alguna manera también es muy bueno. ¡Gracias! Bueno, es una canción cortita, pero muy bonita. Espero que te guste. Y lo dicho, te mando un gran abrazo. Recuerdos igualmente con un beso de Rosa y que nos veamos prontito. ¡Un abrazo, su señor!